El tema de hoy será Trilogy Lever Locks. Trilogy Lever Locks son unas chapas hechas por la compañía Alarm Lock, compañía americana Alarm Lock. Ellos hacen todo tipo de chapas, barras de seguridad para puertas de emergencia y cosas así. Entonces aquí estamos en mi sala de juegos. Ok, no solo son los juegos, pero es el área donde yo hago mis trabajos. Básicamente es el patio de mi casa, en la parte de atrás. Pero aquí tengo preparado el escenario, donde vamos a trabajar y hacer el proyecto de hoy. Solo voy a cambiar la cámara, para poner la cámara frontal. Ok, aquí tenemos varias chapas Trilogy. Este tipo de chapas es una de chapas de código y además tiene llave. Tiene llave y código. Este proyecto lo tengo en la ciudad de Oakland. Vamos a ir a Oakland, California en un par de días. Entonces, este es la chapa completa con todos sus accesorios. Aquí está la chapa dentro. Lo vamos a sacar de la caja. Y la pondremos aquí para poder verla, poderla apreciar completamente. Disculpen lo sucio del mantel, digamos. Pero es el área de trabajo. Entonces, esta chapa tiene un código. La chapa, siento así, digamos en las puertas, en la parte de afuera. Es el código. Se le pone el código y el código que tú lo quieras programar. Y la puerta, se le pone el código y la puerta abre. Por, como unos 7 o 8 segundos. Después de eso, se vuelve a cerrar. Y al girar la manija, ya no puede abrir. Necesitas poner el código de nuevo. Entonces, lo que hicimos recientemente, fuimos a un proyecto en la ciudad de Hollywood. Y, esta chapa, la instalamos. Llevábamos cuatro chapas. El cliente requirió cuatro chapas para un negocio. A última hora, solamente aceptó tres. No quería la cuarta. Entonces, nos quedamos con la cuarta. El problema ahí es, él tiene la llave. Para esta. Yo tengo la llave para todas estas. Cada una trae dos llaves. Pero, esta, yo la había preparado con la misma llave para que abriera las cuatro chapas. Pero, como el cliente se quedó con tres chapas, nada más. No quiso la cuarta. Me quedé con la cuarta yo. Pero, me quedé con ella sin llave. Entonces, lo que vamos a hacer es, sacar ese cilindro de ahí. Donde se pone la llave. Esta partecita. Necesito sacarla para hacerle una llave. Y volverla a poner. Para que tenga ya su llave. Abre con el código, obviamente. Pero, en un caso que las baterías se murieran o se necesitaran el reemplazo. Tendríamos que usar la llave para cambiar la batería. La batería tiene el acceso por la parte de adentro. Entonces, necesito hacerle una llave nueva a ese cilindro. Para hacer la llave, necesito sacarlo de ahí. Para sacarlo de ahí. Necesito la llave o desbaratarlo. La parte de ahí adentro. De aquí. Abrir todo eso. Sacar todos los resortes. Todos los tornillos. Todos los barraques. Todo lo que tiene adentro. Para poder tener acceso a la parte que está al fondo ahí. A la parte de adentro. Y poder soltar el cilindro. Que es quien tiene la llave. Por la parte de adentro. Al sacarlo. Ya puedo ponerla a armarla completamente. Otra vez de nuevo. Asegurarme que trabaje con su código. Aquí tengo el paquete de baterías. Obviamente lo tengo completo. Esta es la batería. Que lleva ahí. Entonces, al armarlo. Lo que traje correctamente. Ya a ese punto. Yo puedo proceder. Con la parte de esta de aquí. El cilindro. Hacerle una llave. Prácticamente lo que se hace. Se le ponen los pin nuevos. Y se le pone otra llave. Y se vuelve a poner adentro de la chapa. Y queda trabajando. Ya con nueva llave. Pero por lo pronto. No tengo la llave. Entonces, vamos a proceder. A desbaratarla. Y a llegar. Hasta el cilindro de la llave. Por el lado adentro. Y les enseñaré paso a paso. Como lo estoy haciendo. Ok. Vamos a comenzar. Con quitar las partes de la chapa. Y desbaratarla completamente. Para tener acceso a la parte de atrás. O en este caso. Sería la parte de enfrente. Pero vamos a entrar por detrás. Con este pequeño pin. Podemos quitar. La. Desbaratar la chapa. Obvio. Aquí podemos quitar la chapa. Pero este es el lado de la llave. Obvio. Este lado no lo podemos quitar. Necesitamos la llave. Para poder quitarlo. Entonces. Entramos por la parte de detrás. Esta sería la parte de adentro. Del edificio. De la recámara. Digamos. La parte del interior. Quitamos la manija. Quitamos. Esta parte. Que es la parte de afuera. Quitaremos. Para un acceso más fácil. Vamos a quitar. Esta parte. Que es una placa. Que va en la parte de adentro. Para tener un acceso nada más. No es crucial. Para el proceso que estamos haciendo. Pero es más fácil. El proceso sin ella. Entonces. Vamos a poner todos nuestros tornillos. Están en otras partes uniformes. Cerca del área de trabajo. Porque. Eventualmente. Vamos a tener que. Poner todas las partes. De regreso. En la chapa. Y no queremos perder algo. Porque. Una pequeña parte que teniéramos. Ya este. No la pondríamos a armar. Correctamente. Entonces. Aquí tenemos. La placa a un lado. Junto con el resto de las partes. Aquí tengo un área. Donde estoy. Poniendo. Todas las partes. Que estoy quitando. Para. Eventualmente. Se nos facilite. Para armarla. Ahora. Voy a sacar la cámara. Para poder ver exactamente. Como lo estoy haciendo. Y vamos a tratar de hacerlo. Lo más cercano posible. Para que se alcance a ver. Comenzamos. Aquí tenemos. Dos clips. Dos pins. Que debemos de sacar. Aquí está uno. Pequeño. Y aquí está el otro. Esto nos facilita. Para sacar esta parte. Que es la. Es la tapa. De arriba. Que es la que. Nos da el acceso al interior. Ponemos a un lado. Comenzamos. Con. Abrimos. Aquí. Y eso nos permite. Sacar estas partes. Del interior. Como verán. Tiene. Tiene resortes. Tiene cositas pequeñas. Que no podemos perderlas. Porque si las perdiéramos. Sería un poco difícil. Volverla a armarla. De nuevo. Y que trabaje correctamente. Ahora. En esta parte de aquí. Allí adentro. Se mira. No se cree que se pueda ver en la cámara. Pero mira. Al centro. Al fondo. Está el. La chapa. Que viene siendo. El. El cilindro. De la llave. Entonces. Esto se salió de aquí. Pero esto va ahí. Entonces. Esto lo vamos a sacar también. Porque lo necesitamos fuera. Para poder este. Poder acceso. Ahorita. Necesitamos. Tener el acceso. Adentro. Que ya lo tenemos. Ahora. Falta poder. Manipular. La parte. De adentro. Para que nos dé el acceso. Y poder. Quitar la manija. De afuera. Ahí está. La manija. Ya la he soldado. Ya está suelta. La manija. Ya la he quitado. Entonces. Ahora. Esto. Es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Para hacerle la llave. Y ponerlo. De regreso. En su lugar. Pero bueno. Lo vamos a tener que hacer su llave. Entonces. Lo ponemos al lado. Junto con el resto de las. Partes que necesitamos. La manija. Pues no se ocupa. Porque vamos a poner la llave. Ahora. Debo proceder. A instalar las partes. De regreso. En la chapa. Obvio. Uniformemente. Y de la manera correcta. Pues. Si pongo algo. Al contrario. De como debe ser. O que no está alineado completamente. Obvio. No nos va a trabajar. De esta chapa. Y. Recordamos. Que esta chapa. Cuesta. A un promedio. De. 400. 500 dólares. Para comprar una chapa nueva. Por eso. Simplemente. La estamos reparando. O no reparando. Pero cambiando. El cilindro. No podemos decir. Compré una chapa nueva. Y terminamos con el proyecto. Porque. Obviamente. Es muy caro. Aquí tenemos. Grasa. Obviamente. Lo que hacemos. Ya que tenemos. La chapa. Sin partes. O ya que la hemos desbaratado. O abierto. Aparamos. Para ponerle. Un poquito de grasa. Que ya tiene grasa. Obvio. Pero le podemos. Poder un poquito más. Es suficiente. No necesita. No necesita. No necesita. Una gran cosa de grasa. Con eso tenemos. Suficiente grasa. Ahora procederemos. A ponernos. Las partes de regreso. Si tienes suerte. Y no se te caen. Todos los resorts. Al ponerlo. Es mucho más fácil. Para armarlo. Pero. Es fácil. Mejor. Sacar los resorts. De ahí. Los pones al lado. Y. Al terminar. Puedes poner. Tus resorts. De regreso. Entonces. Necesito alinear. Esta parte. Que es la que va a entrar. Exactamente. Así. Y. Muchas veces. Tienes que intentarlo. Un par de veces. Para que te quede. Alineada correctamente. Pues. Se mueve un poco. Al querer. Este. Instalarla. Obvio. Cada vez que se te mueve. Necesitas sacarla de nuevo. Y volverla a intentar. Pero. Tengamos fe. De que no vamos a batallar. Mucho. Con ella. Hay ensamblado un poco. No exactamente como debe ir. Pero. Es un proceso de. De estira y empuja. Y eventualmente. Lo haremos ensamblar. En la manera correcta. En la parte de atrás. Ya ensambló. Semi. Semi bien. Digamos. No está correctamente. Pero. Es un proceso. La parte de enfrente. Nos falta un poquito. Creo que estamos. Bien. Ok. Ahí estamos trabajando. Hasta este punto. Vamos bien. Necesito ahora. Poner los resortes. Pequeños resortes. Que salieron de ahí. Entonces. Estos resortes. Van aquí. En la parte de atrás. Entonces. Les voy a introducir. El primero. Ahí está uno. Este va en la parte de aquí. Este va en la parte de aquí. Así. Ya ensamblado. No correctamente aún. Pero ya lo tengo. En la parte interior. Necesito. Alinearlo. Correctamente. Porque tiene un lugar donde ensambla. Y ahí no se va a salir. Si no lo pongo en un lugar correcto. Se nos puede salir. Y pues regresaremos al punto 1. Donde tenemos que volver a comenzar. A despedazarlo de nuevo. A este punto. Ya. Hemos instalado. Los resortes para atrás. Que era lo más importante. Que nosotros fuera. A perder uno. Porque se me han perdido. Y ahí es donde tenemos que. Desbaratar una chapa. Que tengamos por ahí. Que no funciona. Para robarle las partes. Pero a este punto. Creo que vamos bien. Ahora. Esta etapa. Es la que quitamos al principio. Esta va ahí. Así. Entonces. Esta. La ensamblamos. De tal forma que. Que tiene que coincidir. Donde entran los pernos. Pequeños que quitamos. Estos aquí. Tiene que coincidir. La parte y salir. Por la parte de arriba. Para poder ponerlos en los pernos. Si no. Pues no los podemos poner. Y si no los ponemos. En un funcionamiento. Pues ahí. La chapa. Se nos va a abrir. Y pues. Van a. Brincar todas las partes. Obvio. No la vamos a poder. Este. A armar de nuevo. Entonces. Ahí han salido. Las partes. Donde ensamblamos. Los. Los clips. Entonces. Este pin se llama. Cotter pin. Es un cotter pin. Que lleva nada más dos. Va uno aquí. En este lado. Se dobla para que no se vaya a salir. Y va el otro. En este lado. También lo doblamos. Para que no se vaya a salir. Ok. Estamos correctamente ahí. Como vemos. La chapa trabaja correctamente. Ahora. Lo que necesitamos hacer. Esta parte se llama. El Latch. Esta parte es la que. Hace el funcionamiento. Ahí. Cuando. Cuando abres la puerta. Eso es lo que. Abre. Proseguimos. Bueno. Ya había puesto la. La manija. La ponemos. Ahí queda. Solamente falta de cilindro. Que. Es el que tenemos aquí. Afuera. Para hacerle la llave correspondiente. Entonces. No es necesario armar la. La chapa. Como estaba. Pero. Para no perder las partes. Que ya me ha pasado. Y luego. Ando batallando. Robándome partes. De otra. Chapa por ahí. Entonces. Le ponemos las partes. De regreso. Y estamos ya. Al punto. De cuando comenzamos. Excepto con esto. Se lo voy a guardar. Acá en su cajita. Porque. Eventualmente. Se lo voy a tener que desbaratar. Para. Instalarla. En algún. En algún lugar. Entonces. Vamos a corroborar. Que estamos trabajando. Correctamente. No sabemos. Si no estamos seguros. Si trabajo o no. Obvio. Es una parte nueva. Una chapa nueva. Pero. Como la acabamos de desbaratar. Y la volvemos a armar. No estamos seguros. Que vaya a trabajar correctamente. Aquí estamos viendo. Que la chapa. Trabaja correctamente. Hasta el punto de ahorita. Vamos a probarla. Quiero poner un ángulo. Donde pueda. A pesar de si. Ahí creo. Y que podamos ver. Que en realidad. Está trabajando correctamente. Pero si puedo instalar esto. Sin. Sin desbaratarla. Aquí. Ahí está. Obviamente. Por el lado de afuera. Perdón. Por el lado de adentro. El lado de adentro. Siempre está abierto. Siempre puede salir. Este tipo de chapa. Se llama. Store room. Que viene siendo. Un área. Donde solamente. Se puede salir. Más no se puede entrar. A menos que tengas el código. O la llave. Para salir. Siempre. Está el acceso. Para salir. Para entrar. Necesitas tener la llave. O tener el código. Entonces. El código de fábrica. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Y al presionar el código. Te da como unos 7, 8 segundos. Para que puedas manipular. La manija de afuera. Y esto se va a retraer. Pero. Solamente con el código. Entonces. Probemos el código. 1, 2, 3, 4, 5. Como veamos. Trabaja perfectamente. Puede abrir. Cada vez que le presiono. Abre. Pero. Después de 2 segundos. Ya no abre. Ya quedó. Cerrado. Nuevo. Y necesito. O la llave. O el código nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Como 5 o 6 segundos. Te da. Para que puedas tener acceso. Con el código. A este punto. Nuestra chapa ya quedó. Como estaba. Antes de que la desbaratamos. La desbaratamos. La armamos de nuevo. Quedó muy bien. Entonces. Ya podemos. Ponerla de regreso. En su caja. Y proceder. A hacer la llave. De nuestro cilindro. Pues. La llave. Como lo mencioné antes. La tiene el cliente. Último. Con el que fuimos. Hace 2 o 3 días. Él tiene la llave. Entonces. Obvio. Este. Aparte de que él tiene la llave. No es ético. Tener este. Otra chapa. Con otro cliente. En algún lugar de la ciudad. Con la misma llave. Que el último cliente. Entonces. Obvio. Ellos no se van a dar cuenta nunca. Nunca se van a encontrar. Y darse cuenta. Que tienen la misma llave. Ambos. Para. Digamos. Sus chapas. Pero. No es ético. Dejar. Dejar. Dos clientes. Que no se conocen. Con una llave. Para sus chapas. Entonces. Para evitar eso. Este. Le haremos una chapa nueva. Una llave nueva. A nuestra chapa. Y así tendrá. Su propia llave. El cliente. A lo mejor requiere. Dos o tres o cuatro. Varias copias. De su llave. Pero eso no es problema. Eso se los podremos hacer. Al gusto del cliente. Entonces. Tenemos aquí. La caja. Con todos los partes. Que sacamos. Excepto. Este. Que es el que vamos a hacerle su llave. Entonces. Guardamos todos nuestros tornillos. Todas nuestras partes. Que son. Que pertenecen a esa chapa. Porque no queremos perder alguno. Y no tendríamos que robarnos algún otro. Y alguna otra chapa por ahí. Entonces. Cortaré el video un segundo. Y procederemos. Porque debo preparar todo el escenario. Para. Preparar y hacer las copias de la llave. Para esto. Estoy preparando para. Hacer el. Poner los pin nuevos. A la chapa existente. Pero. Como verán. Tengo aquí todo mi equipo. Tengo. Llave. Tengo. Mi equipo de. De herramientas. Tengo mis pin. Que son. De la compañía. Esta compañía. Hace. Pin. Para todo tipo de chapas. Americanas. Obviamente. Tenemos todos los pin. Necesarios. Para cualquier chapa. Cualquier reparación. Pero este. En este. Kit. En particular. Tenemos. Quickset. Y tenemos. Slag. Que son. Los pin. Interiores. De la chapa. Bueno. En este caso. No necesitaremos. Ponerle pin nuevos. A nuestra chapa. Por qué. Encontramos. A un cilindro. Con llave. Entonces. Este cilindro. Trabaja perfectamente. Entonces. Lo que haremos. Sacaremos. Nuestra chapa. Que ya habíamos guardado. Porque ya estamos. Preparados. Para. Ponerle los pin. Y. Le pondremos. El cilindro nuevo. Estamos de regreso. Con nuestra. Chapa. Lo vamos a abrir nuevamente. La parte de aquí. Le quitaremos. La manija. Pondremos. Nuestro. Cilindro. Cilindro. Pero. Pero necesitamos. Un plástico. Que va aquí. Que sostiene. El cilindro. Para que no se nos lava. Y ese plástico. Lo tenemos aquí. Lo guardé. En esta cajita. Que es donde tenemos. Todo el equipo. Que quitamos. De la chapa. 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 Este. Este insert. Va aquí. Este sostiene. Creo que no se miró en la cámara. Pero este plástico. Que. Encontré. Que teníamos aquí. Lo tenemos que todo. Se pone el cilindro ahí. Se pone este insert. Aquí. Y esto sostiene el cilindro. Que quede centrado. Correctamente. De otra forma. Quedaría flojo. Quedaría así. Y al poner la llave. Lo empujaríamos hacia adentro. Entonces. Este insert. Va aquí. La giramos. Así. Entra ahí. Enzambla. Se regresa la llave. La quitamos. Y acabó instalado. Ya no podemos abrirla. No podemos quitarla. Para quitarla. Como se lo he mencionado al principio. Se requiere la llave. Aparte de que la llave es. Para abrir y cerrar. Es para quitar. La chapa. Giramos la llave así. Y la sacamos así. Para ponerla. Es igual. Pero nosotros le doy la llave. Tuve una necesidad. De todo el proceso. Que hicimos. Para poder. Para poder este. Sacar el cilindro. Y poner la llave. Pero a este punto ya. Ya lo tenemos. Trabajando correctamente. Y ahí está. Tenemos aquí. Nuestra chapa. Que trabaja correctamente. Trabaja con la llave. Trabaja con. Con sus baterías. Y con el código. Entonces ya. A este punto. Podemos empaquetar. Esta chapa. De regreso. En su caja. Como estaba. Y la dejaremos lista. Para instalarla con algún cliente. La semana próxima. Y lo tenemos aquí en su caja. Lo metemos en su caja. Ponemos. Obviamente. La llave nueva. En su cajita. Todas las partes que sacamos. El latch. Que se va a necesitar. Para instalarla. Se va a necesitar. Me ha pasado. Que lo pierdes. Y andas robándote uno. De otra chapa. Que funciona perfectamente. Pero necesitas. Robarte la parte. Para poder completar. En fin. Lo que se tenga que hacer. Para tener al cliente 718. Concluimos aquí. Ya hemos cambiado. El cilindro. Espero les haya gustado el video. A favor de suscribirse. Comenten. Compartan. Ojalá y podamos seguir subiendo contenido. Relativo a este. Que es lo que. Básicamente. Lo que yo hago. No podría subir cosas. Que yo no sé hacer. Para que pues. No te ingresiste. ¿Verdad? Ojalá y les guste. Suscríbanse y comenten. Ojalá y les guste.